No sé qué reclama tanto Mario Hart ¿Qué reclama? A ver, ¿qué pasa Mario Hart? No nos están contabilizando los puntos Juan Pablo acaba de ganar el puntaje anterior y deberíamos ir 6 No sumó Hace un rato yo contabilizaba 5-5 y iba a 6-4 Digo, haga su cola nomás ¿Cuál cola? La que no, la que le falta a la china ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? No sé No, que vamos a faltarnos el respeto ¿Cuál cola? No, haga su cola, haga su turno a eso me refiero Usted es payaso Yo le estoy faltando el respeto, señor ¿El payaso es? Yo le estoy faltando el respeto, señor Vaya a ser circo entonces porque estamos en combate El circo ya acabó, señor Julio Usted puede hacer circo cuando quiera Payaso No, 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 no Acérquese, señor Acérquese, malcriadito Uy, Mario Hart Yo no le falta el respeto en ningún momento, señor Mario Como que no me faltó el respeto Yo le he dicho que vaya a la cola, señor Vaya a hacer su cola Para que espere su turno La cola para que espere su turno Todos sabemos muy bien a qué se refería con que vaya a hacer su cola En lo absoluto, señor Hart Se lo digo con lo inicial que me caracteriza Segundo, Mario A qué De verdad yo también entendí que haga su cola Para hacer su cola para participar en la prueba Eso es lo que yo entendí, por Dios, ¿eh? Señor Hart ¿Qué es lo que según tú Este, has entendido O lo que ha querido decirte el jefe? No, a convencerlo ya Anda, anda, anda No más No, señor Hart No, 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 no Usted está expresando mal Porque yo en ningún momento he pensado eso, ¿eh? Y esté claro por seguro Se lo digo con el corazón en la mano Bueno, le pido disculpas entonces No, pero ¿Qué cosa cree que yo le podría expresar a usted, señor? Yo no me puedo burlar de ninguna situación Es más Yo sé a qué se refiere Yo ya no puedo reclamar Yo le estoy diciendo que estoy llevando una contabilidad Hace un rato Ahí vamos, cinco puntos Juan Pablo hizo puntos Siguen cinco Reclamo, me dice Ya vaya usted, era usted su cola Había su cola para participar Revisan los puntos, por favor, chicos A sus posiciones, a la cuenta De tres Dos Uno Acá hay que hay una porquería de arriba No sé qué cosa es Tres, dos, uno